Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro a primera vista, en este caso es a demanda vuestra, porque es una e-bike por la que me habéis preguntado algunos de vosotros. Yo no tenía previsto hacerla porque estamos hablando de una marca que a mí tradicionalmente no me suele interesar demasiado, no tengo absolutamente nada en contra de ella, como digo siempre, yo no tengo nada en contra de ninguna marca, simplemente que esta marca pues no me suele interesar demasiado, además es una marca a la que el mercado español, yo siempre, hay muchas marcas que les pasa esto, que el mercado español tengo la sensación de que le importa un rábalo, no hay más que entrar a su web y ves que solamente está en inglés y en alemán, que no pasa nada, simplemente pues que si tú tienes un mercado que te interesa mucho, la tienes la web en ese idioma. Pero esto es una apreciación mía, ¿vale? O sea que no tengo, insisto, no tengo nada en contra, voy a ponerlo en un letrero bien grande, ¿no? Pero vaya, me lo habéis pedido bastantes, sí que es verdad que tiene una peculiaridad y es que ha sido la primera e-bike que se ha lanzado ya hace algunos meses con el nuevo motor Bosch SX, que ahora mismo se está convirtiendo en el motor protagonista en el mundo de las EVAX. Lógicamente estoy hablando de la marca KTM y de su lanzamiento en versión semiligera, ¿o no? ¿Qué coño? Bastante ligera, las cosas como son, de esta KTM Mazina SCARP SX, por el motor, evidentemente, aquí estáis viendo, como siempre pongo, suelo poner aquí el modelo, un segundillo de esto para que se haga la pantalla un poquito más grande, el modelo tope de gama, no, que no falte naranja, claro, tiene que si naranja que no falta y que reviente el naranja, la verdad que es un color muy señero de la marca, la marca KTM suele usar el naranja hasta para bajar a por el pan, qué maravilla, a mí me hace muy feliz, a mí me hace muy feliz, pero bueno, coñas estéticas aparte, la verdad es que la bici tiene muy buena pinta, se nota que el cuadro está que te cagas de bien diseñado, a mí esta parte de aquí, donde se junta el tubo superior y el tubo del sillín y tal, me parece que ha quedado estéticamente chulísimo, llama la atención porque es algo que es poco habitual, no es la única marca que lo hace, pero llama la atención la posición del amortiguador que está al revés, ¿me entendéis cuando digo al revés, verdad? Pasa en otras bicis que tienen el amortiguador en vertical, sistema de automotriz en vertical, como por ejemplo, que yo recuerdo ahora mismo la Wild, la Wild también lo tiene así invertido el amortiguador, que es una cuestión estética, yo a nivel funcional no digo absolutamente nada, pero se le van los ojos a uno, no me diréis que no, al basculante este trasero, que es raro, es como así rollo asimétrico, es una cosa extrañísima, la verdad es que, vamos, visualmente la bici llama mogollón la atención y no solo por el color, pero es verdad que llama mucho la atención, lo que sí es cierto es que tiene elementos suficientemente interesantes, bien es verdad que esta es la tercera e-bike trail, que ya voy diciendo que esta es una e-bike trail, la tercera e-bike trail con motor SX que analizo en muy poquito tiempo, tengo que decir que las diferencias entre las tres que he analizado, aunque esto lo repetiré al final del vídeo, pero las diferencias son realmente mínimas, para mí hay dos que están muy bien, bueno, luego lo digo, no me voy a enrollar ahora, luego lo digo y vamos a hablar ya de lo que es la geometría, bueno, repito, motor Boss SX, aquí dejo un detalle del tubo superior, que va con el tema de los LEDs aquí integrados y el mando, ahí no se ve en esta foto, por cierto, este manillar con potencia integrada solamente lo tiene la tope de gama, la verdad es que estéticamente es una chulada, o sea, aquí KTM, ya te digo, estéticamente KTM creo que con esta e-bike se lo ha currado mucho y lo ha guardado, lo de las plataformas aquí me mata, hostia, en esta bici no pega, en esta bici trail no me pega nada, pero bueno, a lo que voy, si nos vamos a la geometría, hay tres modelos, estoy viendo el modelo inicial, que es la Master, por cierto, a mí este color no me gusta nada, esto ya lo voy diciendo, pero si nos vamos a la geometría, que está por aquí abajo, por cierto, la web no puede ser más escueta, joder, putos austríacos, austríacos alemanes, que al final son primos hermanos, la leche, qué cosa más escueta de web, que falta de imágenes, de fotos, de detalles, de información, de todo, qué web más cutre, la leche, a lo que voy, bueno, lo primero importante, esta bici no tiene talla S, esta bici solamente tiene ML y XL, en la geometría, pues muy trail, es que es una trail de manual, equilibra perfectamente Richie y Bainas, 451 Bainas y el Rich andaría por aquí, 456 en talla M, o sea, está prácticamente equilibrado, ángulo trail total, 66, y lo que sí me ha sorprendido es el ángulo del asiento, el tubo del sillín, que ahora mismo existe la tendencia de hacer las bicis con el tubo del sillín muy vertical para mejorar la pedalada y sobre todo la tracción subiendo y la eficiencia en subidas técnicas, y esta sin embargo, pues fíjate, es más relajada que otras actuales, se va a 75 grados efectivos y tal, bueno, a ver, no está mal tampoco, se supone que esta bici no es para meterse en mucho berenjenal, pero sí que es verdad que se queda en una distancia entre ejes súper contenidita, esta bici tiene que ser una alegría, en senderitos así revirados, fijaros, en talla M, 1208 de distancia entre ejes, siendo una W21, una W29, no lo digo yo, W29, jo, macho, esto está muy bien, o sea, bici súper ángel, me ha llamado la atención lo de las tallas, ¿será que no es trae a la Alemania? La gente es muy grande y han dicho esto para los bajitos, ni nos molestamos, entiendo yo que han dicho eso, pero bueno, bien, la geometría bien, o sea, bien, bien, correctísima, en una trail de auténtico manual, ¿no? Si nos vamos a lo que es las especificaciones, y aquí ya entramos en la gama, hay que decir que hay tres modelos de gama, se acabó, o sea, en ese sentido parece que han adoptado la línea de Cube, por ejemplo, que también hay tres modelos, tres o cuatro modelos de la gama de la One 44, que sería la comparativa a esta, ¿no? Y aquí hay tres modelos, Master, Prime, es que no me voy a dar los nombres Prime, y la Exonic, que es la topísima de gama, la que os he puesto al principio, que para mí es un montaje absolutamente sin sentido, y ahora os explicaré por qué. Pero bueno, si nos vamos a analizar los tres montajes por separado, tenemos el montaje de la Master, que anda por unos 6.200, 6.300 pavos o por ahí, que no está nada mal de precio, no está nada mal de precio, montada, lógicamente, pues bastante decente, con la Flash 34 Performance, el Flash Performance también, joder, lo de las cubiertas me ha matado. Y es donde KTM, y además pasa, y además pasan los tres montajes, ya lo voy adelantando, no me gustan las cubiertas que monta, han ido a apostar por la ligereza, esto sería más o menos lo que las Fast Track, en especial, hay para entendernos, no me gusta, al final como es una bici trail, evidentemente no hace falta calzarle neumáticos de enduro, pero hombre, un poquito, algo un poquito más contundente, ostras, debería, con lo cual ya aquí, yo, en los tres montajes, a esta bici ya hay que echarle dinero, o sea, a esta bici ya hay que cambiarle los neumáticos, y ponerle unos un poquito más, como digo, contundentes, una Arden, o alguna cosa así, que sea un poquito más, aunque mantengas la idea de ponerle el neumático de rally, pero coño, no tanto, pero no tanto, ¿no? Como decía, Vox SX, esto ya lo sabéis, siempre tiene la opción del extender, que eso, ahora comentaré una cosa que está muy bien, muy bien pensada, y bueno, pues montaje, más que correcto, XT mezclado con SLX, esto lo hacen muchas, muchas, muchas marcas para ahorrar un poquito coste, porque siempre sale un poquito más baratito, sin embargo, han apostado por Fernand Magura MT5, esto entiendo que ahora ha sido una cuestión de precio, aun así, el peso total de la bici, se quedan 18,1, bueno, 18 kilos raspados, que no está nada mal para hacer una bici, bueno, lo he dicho ya, que es trail de 140, las suspensiones son de 140, con lo cual, oye, esta básica está muy bien, a mí lo que me mata es el color, que me parece feo, feo de narices, ¿no? Pero vaya, por lo demás es un montaje decente, decente, llantas por supuesto de aluminio, no faltaba más, pero que está bien, que está, es una cosa, es una cosa decente, se le pueden hacer cuatro tunaditos, pero está bastante bien, si nos vamos a la Prime, que esto ya estéticamente es otra cosa, esto ya estéticamente me mola más, ya tenemos aquí unos colores más discretos, por cierto, en esta lo voy a decir ya, porque se ve mejor, ¿os dais cuenta la batería? Pues es que amigos, y esto sé que a muchos os interesa, la batería es extraíble, la batería con un botoncito que hay a esta altura, clac, la sacas, ostras, muy bien, muy bien, esto ya que es una cosa, a mí me da igual, pero sé que es una cosa que, oye, y a mucha gente le va a venir estupendamente, lo de tener la batería extraíble, a lo que iba, a mí este modelo ya me encaja mucho más, estéticamente desde luego, no hay opción de colores, es decir, estos son los modelos, estos son los colores, igual es lo mismo que hizo Cube, que es exactamente igual, es lo mismo que ha hecho MMR, ¿no? Con la, a ver si lo digo bien, Kaizen, ¿no? Que se me excavaba Ryzen el otro día, Kaizen, es Kaizen, ¿verdad? Pues eso, que este modelo a mí me encaja bastante más, y este modelo va montado bien, este anda por los 8000, 8000 y poco, son 8400 pavos de salida, y ya te meten las suspensiones pata negra, las factory, aquí ya te meten ruedas de carbono, pero la caja otra vez con las llantas, o sea, con las llantas, con los neumáticos, sin embargo, hostia, yo a esta bici, quitando los neumáticos, no le toco nada, XTR a full, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía, XTR de grupo, y cadena, la del XT, ¿vale? Y frenos XT, bueno, yo ya hubiera redondeado, hubiera colocado frenos XTR, ya que estamos, es verdad que la diferencia entre los XT y los XTR es mínima, pero la hay, y sin embargo, haciéndole esto a cuatro tuneos, que básicamente es lo que yo le haría a la otra, pues le bajas casi un kilo, si fíjate, se queda en 17,3 kilos, que está muy bien. Por cierto, una apreciación, esta bike, lo digo para el tema de neumáticos, no admite, no, el no bien grande, admite, no admite neumáticos de más de 2.4, es el máximo, lo digo para los que queramos, o quieran meterle, por ejemplo, pues una SEGAI, pues no, que sepáis que no entra, que sepáis que no entra, pero bueno, ya está, como es una cosa trail, simplemente es una cosa que es bueno saberlo, para los que se vengan arriba, yo tengo un amiguete, Pepelu, que les mando un saludete, que tiene, ahí la digo bien, era una Orbeard, era una Orbeard, Radon, puede ser Radon o Radon, o sea, igual me estoy equivocando, y le tiene calzada una SEGAI delante, y es una bici más bien trail, que otra cosa, así que para que veáis, que hay todas estas cosas, y si nos vamos a la tope de gama, que son 11.000 putos euros, aquí lo que ha hecho KTM, sacar pues una edición de coleccionista, una edición para joyeros, con el grupo nuevo de RAM, con la tija XS, con un cuerno de unicornio, los rodamientos de no sé qué, o sea, ha ido a buscar la ligereza, para dejar la bici, en unos 16,5 kilos, aquí sí, aquí meten los frenos XTR, pero con el grupo XX, en fin, todo el carbono tope de gama de DT Suite, solamente estas ruedas, creo que andan las llantas, por 1.500 pavos, sin embargo, me meten esta mierda, de neumáticos, que aquí se pasan a su albe, pero lo mismo, te meten los neumáticos ligeros de rally, esto es una gilipolleta, aquí van buscando apurar el peso, bueno, yo esta bici no le veo ningún sentido, porque te coges la de 8.000 y pico, y le pegas dos tuneos, si es que quieres hacérselo, porque la verdad es que hay poco tuneable ahí, o sea, lo quieres hacer, y se te va a quedar más o menos en esto, y estamos hablando de, ¿cuánto? 800 gramos de diferencia, bueno, tampoco hay, tampoco hay que adaptarse, está el kilo carísimo, está el kilo de bike carísimo, yo a esta bici de tope de gama, no le veo ningún absoluto sentido, digamos, que yo me quedaría, posiblemente, con el mortaje intermedio, si se hagas un buen descuentillo, sí que es verdad, que el SX te obliga, en la mayoría de las rutas, en las rutas largas, a tener que contar el extender, así que es bueno tener claro, que en todas estas bicis con el SX, para la gran mayoría de usuarios, va a ser necesario, trinchar unos 500, 600 pavos más, en el extender, en el power mode, que son 250 vatios más, que va conectado muy bien integradito, a un conector central en el motor, es decir, eso está muy bien, y además, esta bici permite compatibilizar, bidón y power extender, lo cual también está, muy bien pensado, para los que nos gusta llevar bidón, y cuando estás dando una bici, XC trade downcountry, porque esto ya está todo más mezclado, que la hostia, ¿no? Pero vaya, digamos que a mí esta bici, acorde a lo, y aquí voy a lo que ya sé, que muchos estáis preguntando, ¿de las bicis con SX, es la que más te gusta? Pues no, pues no, yo de las tres, que he visto hasta ahora, insisto, la QV One 44, esta KTM Mazina Scap, SX, y la MMR Kaizen, joder, lo dudo mucho, el nombre de MMR, yo me quedo sin duda con la QV, sin duda, en precio, geometría, integración, incluso en más ligera, que esta, que esta la han medido como la más ligera, pues no, la más ligera la QV, y vale, la QV tope de gama, la One 44, vale 3.000 pavos menos, sale por 9.000, redondeando, 9.000 pavos, y pesa medio kilo menos, la han dejado en 16 clavados, ostras, tío, para mí no hay ni color, para mí no hay ni color, y estéticamente, ahí sí puedo dudar, porque reconozco, reconozco que este bicho estéticamente, es un poquito más bonito que la QV, ahí sí que lo reconozco, me gusta mucho el rollo este, lo de la batería está muy bien, las vainas le dan un toque de originalidad, que a la vez, es un toque de personalidad, pero, si yo me decidiera por una bici de estas, me iría por la QV, sin ninguna duda, sin ninguna duda, insisto, es una cuestión de gusto personal, por supuesto, pero también de analizar factores, montajes, precios, y que no hay color, tío, no hay color, pero bueno, aquí tenéis el análisis de la DMR, bien, es verdad que está muy bien, o sea, la cosa como son, la bici está muy bien, sobre todo, ya he dicho, en el montaje, en el montaje este, a mí este montaje, me parece FTE, yo a este montaje, lo que le haría, las cubiertas, es que fíjate, yo, las cubiertas, yo es que a este montaje, le cambio las cubiertas, que esto normalmente, no te va a repercutir en el precio, porque, donde compres esta bici, le pides que te cambien las cubiertas, así que a estas se las queden, y si te cobran, es que son unos ratas, tío, pero ya está, es que por más que miro, si quisiera apurar, pues cambiar de los frenos, y poner unos XTR, ya, pero ya, estoy haciendo pijón, y ve el dios, pero por lo demás, yo me quedaría con ese montaje, sin ninguna duda, ahora chavales, chao, hasta luego. Posdata, amigos, KTM, sí que es verdad, que ha apostado muchísimo, bueno, en general, por el tema de eléctricas, tienen un catálogo impresionante, echar un vistazo a su web, porque tienen eléctricas de todos los tamaños, colores, formas, y formatos y géneros, ¿no? Pero me ha llamado la atención, que también han apostado por el Bosch SX, que creo que cae de cajón, y me extraña que no lo estén haciendo más marcas, y es que el mercado de las e-bikes de carretera, le está costando despegar, las cosas como son que le está costando despegar, pero KTM es una de las marcas, que ha apostado por el motor Bosch SX, que creo que para carretera es perfectísimo, perfectísimo, en esta, no sé cómo se llama, en esta Mazina, que es como le llaman a las eléctricas, Mazina Revelator SX, que es esta, que estáis viendo aquí, que igual que digo que estéticamente la otra lo han bordado, pues en esta no lo han bordado tanto, en esta no lo han bordado tanto, a mí esta panza que hace aquí abajo, no me termina de convencer, la verdad es que estéticamente en bici de carretera, en e-bikes, mejor dicho de carretera, nada supera a lo que ha hecho BH con la Core Carbon, las cosas como se veía la nueva IA Aerolite, igual las hago un día a la IA Aerolite de una primera vista, fíjate, pero bueno, va muy bien montada, esta es montaje único, es decir, estos son lentejas, va montada con el 105D i2, pues perfecto, y se queda en total en unos 13,3 kilos, bastante interesante, si a este motor en carretera, hostia, esto tiene que ir muy bien, este motor por ejemplo, aparte de montaña, me gustaría mucho probarlo en carretera, porque en carretera tienes el gustazo, lo que pasa es que ya digo, estéticamente aquí no, aquí no puedo aplaudir, a las chavales, chao.